Gracias, saludos. Los sindicalistas recuerdan a los comerciantes y empresarios que no cumplan con el aumento salarial que entró en vigencia el pasado día primero de este mes, que incluso podrían ir a las cárceles. Las centrales sindicales han recibido denuncias de trabajadores de más de 15 empresas y comercios que se rehúsan a aumentar el 14% aprobado por el Comité Nacional de Salarios. Pequeños empresarios y comerciantes vienen advirtiendo que antes de aplicar el aumento debe realizarse la reclasificación empresarial, pero el presidente del CENUS, Rafael Pepe Abreu, advierte que la resolución que dispuso el aumento salarial es de carácter penal. Le advertimos que cuando se trata de sometimiento de este tipo, las sanciones, por supuesto, a las violaciones sobrepasan la categoría que tiene una violación laboral pura y simple al código. También advierten los sindicalistas que el Comité de Salarios cesó con el aumento salarial, por lo que cualquier decisión que se adopte en lo adelante será ilegal y que ni la reclasificación ni nada pueden ser motivo para convocar a ese organismo. De ahí esta recomendación. Hablamos de una mesa técnica, una mesa técnica que va a discutir, como decía Pepe, todos los problemas, vamos a analizarlo técnicamente, pero nunca como una continuidad del Comité Nacional de Salarios. Insisten en que la comisión técnica que plantean ayudará en la discusión de la reclasificación que demandan empresarios y comerciantes. Las principales centrales sindicales del país dicen que están abiertas al diálogo, pero que no se sumarán a las acciones ilegales que pretenden imponer los empresarios con el apoyo del director del Comité Nacional de Salarios. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.